de la iglesia que es una santa católica y apostólica y así damos inicio a este su programa miradas de fe no sin antes saludar a mi querido padre alexandre como está usted mi compañera gracias a dios también por aquí ya nuevamente reunidos en este nuestro programa saludar a todos aquellos que nos siguen y en especial hoy saludamos a los hermanos que nos siguen desde atlanta por inmaculada tv también ellos desde allá apoyan nuestro programa así que vamos a pedir al señor que nos conceda su gracia que podamos cada día aprender más de la iglesia para poder amarla más se dice que nadie ama lo que no conoce así es importante conocer nuestra iglesia y vamos a comenzar nuestro programa como siempre con una oración poniendo la mano de papá dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te bendecimos señor te damos gracias por tu infinita misericordia por tenernos en la iglesia por darnos la fe te pedimos que nos concedas vivir esta fe ponerla también a disposición de todos aquellos que necesitan un encuentro con tu hijo jesucristo este programa sea de ayuda para todas las personas que puedan buscar siempre en él las raíces de nuestra fe que puedan buscar en él la verdad dice cristo que él es el camino la verdad y la vida que podamos todos gozar juntamente de esta verdad te lo pedimos por él que contigo vive y reina por los siglos de los siglos amén amén nosotros próximamente vamos a estar poniendo un cintillo con el correo de este programa para que así nos hagan llegar algún comentario verdad sobre el programa algún tema que quieren que tratemos también una pregunta y no importa que esté donde esté o sea el correo va a estar ahí disponible pero ya para próximos programas le vamos a hacer saber vamos a hacer como siempre un resumen padre de la semana pasada el programa recuerden que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los frutos del espíritu santo y decíamos que los frutos del espíritu santo son como cuando uno siembra una planta hemos recibido el don del espíritu santo el día de nuestro bautismo luego en la confirmación recibimos la plenitud del espíritu santo y esto tiene que demostrarse de alguna forma que quiere decir que cuando uno siembra un árbol quiere que este árbol produzca sombra flores o frutos y eso mismo pasa con la vida de fe nosotros tenemos dentro de nosotros este espíritu de dios tiene que notarse hacia afuera quiere decir que la gente tiene que verlo por eso decimos nuestro programa que es el credo y este credo tiene que provocar en nosotros algo hacia afuera o sea que los demás puedan ver en qué creemos quiere decir la incidencia de la fe que profesamos en la vida del cristiano entonces recibimos el espíritu santo y ese espíritu santo entre nosotros entonces nos hace producir este fruto y para este fruto necesita la colaboración nuestra también que quiere decir un árbol tú lo siembras si no le echas agua no lo abona no le pone donde de la luz solar entonces ese árbol no va a progresar no va a tener el fruto que tú quieras o la flor la ornamentación que tú estás esperando de él así también sucede con la vida de fe entonces esos frutos son también obra de dios son obra del espíritu santo que habita en nosotros pero con nuestra colaboración también y entonces decíamos por ejemplo que está en una persona que es paciente eso es un fruto del espíritu santo tiene paciencia con los demás es una persona que no pierde la paz por cualquier situación que también es un fruto del espíritu santo una persona que sabe controlar sus emociones es una persona que ante las situaciones adversas de la vida no se desespera con mucha gente que lamentablemente incluso llegan hasta a suicidarse una persona que es afable con los demás que muestra el amor que muestra la misericordia una persona que también tiene exactamente esa misericordia que es esa largueza de dios decíamos la longanimidad una persona que también sabe refrenar sus impulsos de la carne con la continencia sea muchas veces el mundo a que nos lleva el desenfreno hoy día que se habla tanto acerca de esta sexualidad libre que cada uno es dueño de su cuerpo y puede hacer con el cuerpo lo que quiera más nos dice el apóstol san pablo que nuestro cuerpo no es para la fornicación nuestro cuerpo no es para ofender a dios al contrario nuestro cuerpo es templo vivo del espíritu santo entonces a través de nuestro cuerpo también honramos a dios y por eso debemos cuidarlo y para eso este donde la de la continencia de refrenar también a nuestro cuerpo sobre todo en el tema cuando hablamos ya directamente de la sexualidad y estos frutos no son una cosa ya esto es para mí yo no 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 un árbol no produce los frutos para sí mismo mira qué bonito son mis frutos y qué bien me veo y entonces ya lo consumo yo mismo no los frutos de un árbol lo consume otro no lo consume el mismo árbol en la vida del espíritu sucede parecido es una cosa que es buena para mí como para el árbol que a través del fruto viene la semilla y después viene ya la propagación de la especie así también para nosotros este fruto me ayuda pero también este fruto ayuda a los demás ya porque yo vivo en sociedad y la vida de sociedad necesita de la participación y colaboración de todos entonces cuando vivimos una vida comunitaria los hermanos tienen que ver eso que en mí si soy una persona que tiene el espíritu de dios una persona que espiritual debe notarse a través de estos frutos no simplemente si yo tengo muchos dones dios me ha bendecido con los dones del espíritu santo si está bien pero y los frutos dónde están por eso dice por ahí que al árbol que no da fruto nadie le tira piedra porque qué va a tumbar le tiran piedra el que tiene los frutos y también y entonces eso debe notarse debe notarse dice jesús para que los hombres viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro padre que está en el cielo y si no hay buenas obras no estamos glorificando a dios porque no simplemente decir gloria a dios aleluya yo te alabo señor te bendigo ajá y después tu vida que dicen tus vecinos que dicen tus compañeros de trabajo testimonio de vida que dice tu esposo tu esposa tus hijos que ven de ti mami está metido en la iglesia 24 7 pero aquí en la casa no hay quien la soporte y entonces aunque nadie profeta de su tierra si está bien que nadie profeta de su tierra pero no podemos tampoco ser escándalo una cosa es que yo no haga grandes signos para que los demás digan así bueno como dice jesucristo no hiciste milagros en otros lugares hazlo aquí en tu tierra médico curate a ti mismo pero jesucristo tampoco hizo ningún escándalo en su tierra en nazaret que quiere decir que también nosotros ciertamente somos débiles todos tenemos debilidades los que están más cerca son los que más conocen nuestras debilidades pero también deben conocer nuestras virtudes entonces es importante eso por eso los frutos del espíritu santo ayudan muchísimo a la persona que es que lo posee pero también a los demás que son quienes conviven con ella con el ser cristiano y que además no todo el mundo tiene todos los frutos pero si se pueden lo que uno tiene cultivarlo y agregarle enriquecerse con otros a través de la oración aparte de ponerlo en práctica al final somos lo que somos no somos perfectos pero cada día estamos llamados a ir buscando esta perfección sean santos como dios ese es la conversión es diario es diario realmente pero pedirle al señor la fuerza que nos ayude a y si hoy el fruto que yo produje como dice la misma escritura sembré una viña la cuidé y en vez de producir uvas produjo agrazones en vez de dar un buen vino produjo vinagre entonces oye yo ve que la acción que cometí hoy en vez de ser vino fue vinagre o sea yo estaba hoy ácido los que estaban al lado de mí me sacaban los pies porque el padre vino hoy que no hay quien lo aguante y entonces yo digo oye si tuve esta situación aquella me pasó y que debo reflexionar y decir oye no actúe bien entonces mañana digo oye señores miren ayer pasó esto aquello perdónenme por esto que hice y ya la persona dice oye por lo menos el padre lo reconoció pidió perdón y ya eso también a la otra persona le ayuda muchísimo ahora si tú siempre no que yo soy así como dicen algunos dios me hizo así tienen que soportarme así como yo soy exactamente entonces no se trata de eso sí que cada uno tiene su carácter muchas veces tenemos dificultades en la casa en el trabajo lo que sea pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces dañamos a los demás y cuando dañamos debemos buscar la forma también de corregir de sanar exactamente reconocerlo sobre todo sí hay un tema por ahí que se dice que después que tú arrugas por ejemplo una moneda de 100 pesos después que tú la arrugas y todo eso que ya la maltrataste tanto trata de pegarla y de desarrugar la verdad que es difícil una moneda de 100 pesos ya no hay moneda de 100 pesos ahora en su tiempo padre es muy difícil de verdad a empatar ese dinero hay que pensar muy bien también antes de uno dice por ahí que cuando la gente critica habla mal del otro o levanta una calumnia es como uno que toma una gallina y la despluma y se monta en un vehículo y la tira al aire las plumas entonces dice ya hiciste un daño terrible entonces después dice ahora yo quiero reparar ese daño voy a recoger las plumas difícil recogerlas recogerás tres o cuatro pero ya así también hay una reflexión padre no sé si tú lo has podido ver también donde dice un niño le dice a su padre que como él puede reparar esa madera después de que él le hizo varios clavos es decir hizo agujeros él le dijo inténtalo a ver si tú puedes y eso es lo que pasa cuando tú la ceras cuando tú dañas a otro ya aunque lo reconozca ya no lo mismo realmente es bueno reconocerlo y enmendar pero que no vuelva a pasar pero el señor ayuda a sanar las heridas que eso es lo importante es así y todo eso con el espíritu santo es posible así es todo es posible bueno hay que estar muy unido pero hoy también nos toca tratar el tema de creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica así que todos ustedes empiecen a tomar lápiz y apunte porque vamos a tratar ese tema pero tras la pausa así es que no se muevan continuamos y Gracias por ver el video. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Miradas de Fe. Y ya vamos a dar inicio al tema correspondiente a esta semana. Creo en la iglesia, que es única. Padre, vamos a ver sobre nuestra iglesia católica, que es tanta característica que tiene. Eso, entonces la iglesia, decimos que tiene estas tres características. Es una, cuatro, es una, es santa, católica y apostólica. Fíjense ustedes que nosotros decimos que somos iglesia. ¿Por qué? Porque no somos cada parroquia, por decir, no es una iglesia independiente. Así es. Sino que somos una única iglesia que está en diferentes lugares. Por eso decimos que la iglesia es una, tiene el primado de Pedro. Cristo, vamos a tomar un texto para que nos ayude un poco en esto. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a ver el, del versículo 13. Mateo 16. Mateo 16, 13. Ok. Aquí está. Vamos a ver desde el 13 al 18. Vamos a hacerlo. Dice. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díseles él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos cómo Cristo está hablando de edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, mi iglesia. Se está hablando en singular. De una. De una. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, no porque mi iglesia es la verdadera, porque mi iglesia es la de Cristo. Y mi iglesia es esta, pero la de la otra no. Exactamente. Sin embargo, la iglesia es una. Cristo fue una sola iglesia. Tanto así, que la iglesia católica existe justamente desde el tiempo apostólico. O sea, estamos hablando de 2.000 años de historia. Sin embargo, muchas de las iglesias que conocemos, las llamadas iglesias, sobre todo los protestantes, surgen 1.500 años después. Ya, por ejemplo, con la reforma protestante, que surgen los luteranos, ya después todas las sectas que hoy día conocemos. Otras son más recientes. Por ejemplo, qué sé yo, los mormones, están los testigos de Jehová. Y así, diversidad. Sin embargo, Cristo fundó una iglesia. ¿Y dónde la fundó? Que también vamos a tocar este tema. La fundó en los apóstoles. Entonces, primero la iglesia es una. Se llama católica. ¿Por qué? Porque católica significa universal. Eso significa que está en todas partes del mundo. Exacto. Cuando Jesús hace la promesa del envío del Espíritu Santo, dice que los apóstoles estaban reunidos en un lugar. Estaba también la Virgen, entre otras personas. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de llamas de fuego. Y dice que comenzaron a hablar en diversas lenguas. Y los que estaban allí, dice que se sorprendían. Porque, oye, ¿cómo es posible? Estos son galileos. Y lo escuchamos que están hablando uno en nuestra lengua. Unos que eran partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia. De diferentes lugares estaban allí en Jerusalén y se sorprendían. ¿Cómo están hablando nuestra lengua si sabemos que son galileos? ¿Y por qué estaban allí? En un momento hablamos nosotros de la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta donde los judíos iban a Jerusalén y por eso habían de todos los lugares, porque peregrinaban hacia Jerusalén. Era una fiesta, en un momento fue una fiesta agrícola, la fiesta de Pentecostés, donde se llevaba al Señor los frutos de la tierra. Después también se tornó religioso porque allí también se celebraba el don de la Torá. O sea, cuando Dios entrega a Moisés las tablas de la ley en el Sinaí. Y para nosotros los cristianos ya es justamente el envío del Espíritu Santo. Entonces, dice que hablan en diferentes lenguas. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, siendo una, como eran los apóstoles galileos de una nación, digamos, habla en diferentes lenguas. O sea, está en todas partes del mundo, tiene lenguaje universal. Entonces, no hay una frontera en la iglesia, por eso es católica, pero tenemos una unidad. Tenemos una cabeza, nuestra cabeza es Cristo, pero en la tierra también tenemos una cabeza visible que es el Papa. ¿Y quién es el Papa? Es el sucesor de Pedro. Entonces, vamos a retomar el texto. Lo primero que hace, que dice que están en la región de Cesarea de Filipo. ¿Qué es Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo, un lugar que lo menciona expresamente el evangelista, porque allí había un lugar que tenía un templo dedicado a un dios pagano, el dios Pan. Entonces, allí, en este lugar de paganismo, donde se adora dioses extranjeros, Cristo se hace presente como el único dios, a través de esta pregunta que responderá Pedro. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Cristo dice eso? El Hijo del Hombre. Él lo menciona muchas veces. Quería saber si estaba convencido de que él era el Hijo del Hombre. Claro, porque ya había una profecía de Daniel, habla de una figura de un Hijo del Hombre que venía desde las nubes del cielo. Entonces, es Jesucristo, es Dios verdadero, porque se ha encarnado, ha tomado la carne y la sangre de la Virgen María y se ha hecho hombre, hijo del hombre. O sea, él no se desentendió de nosotros, se encarnó. Un Dios encarnado. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Dios se encarna, de eso habla también la carta a los hebreos, que se hizo hombre y aprendió sufriendo a obedecer. Y por eso tomó sobre sí nuestros crímenes, nuestros pecados, nuestros dolores y sufrimiento, y lo ofreció ofreciéndose en sí mismo como víctima. Entonces, Cristo hace la pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es el profeta Elías, otros dicen que es un profeta, o sea, profetas que habían muerto hace mucho y que pensaban, ha resucitado, se ha encarnado en este. Sin embargo, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué significa el Cristo, el Mesías? Es el enviado de Dios, el ungido de Dios. ¿Quiénes serán ungidos? Los reyes, los profetas y los sacerdotes. Jesucristo es rey, porque es el Hijo de Dios. Es profeta, el mayor de todos los profetas. En él se cumplen la ley de los profetas. Y también el sacerdote, dice la Carta de los Hebreos, que es el sumo y eterno sacerdote. Aquel que ha entrado en el santuario una vez y para siempre, que ha hecho un sacrificio agradable al Padre. Entonces, él se presenta como este enviado de Dios, como este Mesías, este ungido. Y entonces, Pedro, que dice esto, Jesucristo le dirá, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan o de Jonás. O sea, Cristo le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y a su vez, Cristo le dice, tú eres Hijo de. O sea, así como tú me estás reconociendo, yo también te reconozco a ti. Entonces, tú eres el Hijo de Dios vivo. No es simplemente un enviado de Dios, un profeta, como dirán algunos, que Jesucristo es un gran profeta. Dicen, me parece que los testigos de Jehová, que Dios lo adoptó como hijo en el día del bautismo. Y los judíos, que eran una persona muy inteligente. No, y muchas religiones, por ejemplo, los musulmanes creen en Cristo como un profeta también. Pero no, que es Dios. O sea, esa es la diferencia. Y Cristo le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Muchos dirán, bueno, en las Escrituras se habla mucho de Hijo de Dios. Por ejemplo, a los ángeles se le llama Hijo de Dios. Al pueblo de Israel se le llama a los hijos de Dios. Sí, pero él especifica, padre, Hijo del Dios vivo. Exactamente, o sea, es único. O sea, como tú no hay otro. Entonces, Cristo le responde de esta forma, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. O sea, tú no lo aprendiste en ningún lugar. Es mi padre el que te lo revela. Te lo revela. Te das cuenta. Y por eso dice, y tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recuerden, no mis iglesias, mi iglesia. Entonces, tú eres Pedro. Recuerden que el nombre de Pedro es Simón. Pero Cristo le llama a Pedro. Pedro, piedra, roca. Piedra, roca. Entonces, algunos dicen, no, lo que pasa es que la roca es Jesucristo. Y Pedro es la piedra. O sea, la roca es grande y la piedra es chiquita. Bueno, Cristo es la piedra angular. Es el fundamento de nuestra iglesia, de nuestra fe. Eso es así. Y fue la piedra rechazada. Es decir, que nuestra iglesia católica, no hay duda que es fundada por Jesucristo. Exactamente. Pero a la vez, él dice, y tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, que pone también a Pedro en este lugar tan importante en su iglesia. O sea, el primado. O sea, tú entre todos los demás, de los 12, de los 72, de todos los que me siguen, tú eres el que va a estar al frente. Por eso es apostólico. Exactamente. 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 Tanto así que cuando Cristo resucita, dice que llama a Pedro. Y entonces le pregunta, ¿me amas? Tres veces le pregunta. Tremendo compromiso, Pedro. Exactamente. Toda la pregunta fuerte de Dios para Pedro. Sí, te amo, Señor. Yo te quiero, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis corderos. ¿A ningún otro de los apóstoles se lo dijo? No. Se lo dijo a Pedro. Y le dice, cuando vuelvas, cuando estés de regreso, confirma a tus hermanos. O sea, confirmar en la fe a los demás. Porque Pedro reconoce su debilidad. Recuerden que Pedro en un momento niega a Jesús. Pero reconoce, llora. Y en su debilidad, Cristo lo pone a él como cabeza. Entonces, la iglesia tiene esta cabeza visible, que es el Papa, pero sabemos que el fundamento de la iglesia es Cristo. Pero Cristo ha querido dejar a Pedro. Por eso, nosotros tenemos la iglesia que decíamos, una. Ya sabemos por qué es una. No son muchas. Está la iglesia católica en la República Dominicana. Está la iglesia católica en la República Dominicana, en la diócesis de Barahona, en la diócesis de Higüey. Pero es la misma iglesia. Aunque esté en diferentes lugares, con diferentes culturas. Pero se mantiene la unidad de la iglesia. Y lo que se proclama hoy aquí, la liturgia, por ejemplo, de la misa, es lo mismo que en China, en Japón, en Australia. Tenemos una unidad. Y esa unidad es mantenida por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, de lo cual vamos a hablar también. Es decir, que no somos individualistas. Nos regimos por una sola religión, el Papa, por ejemplo, que es la cúpula. Y a través de él, en la obediencia, es que nos debemos como iglesia. Claro. Como iglesia. Señores, este tema es enriquecedor. Así es que yo espero que ustedes también estén ahí, anotando sus preguntas y sus inquietudes. Nos vamos a una breve pausa, pero retornamos de inmediato. No se mueran. No se mueran. No se mueran. No se mueran. Retornamos con ustedes. Estamos hablando sobre la característica de nuestra iglesia católica, que es una santa católica y apostólica. En esta oportunidad, Padre, vamos a seguir conversando sobre la característica de la que es santa. Santa. ¿Por qué decimos que la iglesia es santa? Decimos que la iglesia es santa no porque nosotros seamos ya santos, aunque estamos llamados a la santidad, sino porque ha sido fundada por Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. La iglesia es obra del Espíritu Santo. Si uno quiere decir cuándo yo puedo decir que nació la iglesia, el acontecimiento de Pentecostés muchas veces decimos que es el nacimiento de la iglesia. Entonces, la iglesia es santa, ¿por qué? Porque no es obra del hombre, es obra de Dios. Es Cristo, como habíamos escuchado, es Cristo quien le ha fundado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que aunque la iglesia es santa, hay muchos combates. ¿Por qué? Porque nosotros los miembros de la iglesia somos pecadores. Entonces, estamos en un camino de santidad. Por eso, cuando la iglesia declara que alguien es santo, es porque esta persona ha llevado una vida ejemplar, una vida de fe, una vida unida a Dios. Y han surgido milagros a través de intercesiones. Exactamente. Por eso, cuando se va a declarar santa una persona, primero le hacen siervo, comienzan a estudiar su causa, se llama. Le hacen siervo de Dios. Después, beato, porque es un proceso largo. Y después ya, santo. Pero tienen que darse mucho tiempo. Además, que es la única que reconoce, la santidad. Exactamente. Entonces, ¿por qué decimos que esta persona es santa? Por la vida que llevó. Por eso a nadie lo declaran santo cuando está vivo todavía. Porque yo puedo ser hoy muy santo y mañana me puedo descarriar, ¿verdad? Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Hay santos que son alegres. Usted no me puede descartar a mí por eso, padre. Pero claro que no. Me miró mal, señor. San Juan Bosco. San Juan Bosco. Es el santo de la alegría. Era alegre, un hombre alegre. Entonces, parte de la santidad. ¿Te va para allá entonces, padre? Usted me alegra. El padre Wilfredo también, que es un padre alegre, el padre de la alegría. Él es el padre del gozo. Ya lo bautizaron, padre. ¿Qué voy a hacer yo con usted? Yo sé qué voy a hacer con usted. El padre no va a impedir que yo llegue a ser santo. Entonces, la santidad es esa separación que hace el hombre del mundo para unirse a Dios. Ese es el santo. Aquel que pone en primer lugar las cosas de Dios antes que las cosas del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Vamos ganando, ¿eh? Entonces, decía, decía que es santa porque es fundada por Dios. Aunque los miembros, que somos nosotros, somos personas pecadoras. Dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, cuando yo digo, no, yo soy santo. Espérate, ya esa es la primera nota de que tú no eres santo. El que es santo no anda diciendo, por ahí yo soy santo. Pero lo reconoce, padre. El que es santo sabe que... El que es santo anda buscando la perfección espiritual. Y él sabe que va en ese camino, pero no se dice a sí mismo, yo soy un santo. Exacto, no, claro. Porque eso es un acto de soberbia. Exactamente. Igual que el que dice, yo soy humilde. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la humildad? No, no se dice. Exactamente. Y escuchando a la gente, que lo reconozca a otro. Exactamente. Que dicen, wow, yo soy muy humilde. Y yo, ¿en serio? Pero lo dejo. Tú puedes reconocer tus virtudes. Sí, por supuesto. Porque la humildad es la verdad. O sea, yo reconozco que tengo unas virtudes, pero no creo por eso de que ya yo estoy acabado, señor. Esto es un proceso. Sí. El cristianismo es día a día. Exacto. Entonces, la iglesia tiene la santidad por eso, porque es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Y con lo que tú decías, de que la iglesia declara santo a algunas personas, justamente en el texto que leímos, decía Jesús a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, tiene el poder de atar y desatar. Lo que la iglesia en esta vida ata, queda también atado en el cielo. Cuando la iglesia dice, esta persona la declaramos santa, en el cielo también esa persona es declarada santa. No solamente porque lo dijo aquí el Papa. Por eso la importancia, padre, de la confesión, Evelyn. Hay personas que no le gustan confesarse. Pero el padre, en ese momento, tiene la potestad de atar o desatar esos pecados. Exactamente. Exactamente. Cuando decimos, creo en el perdón de los pecados, es porque creemos que realmente Dios nos perdona a través de Jesús, pero ha dejado en su iglesia el ministerio del perdón de los pecados. Que lo vamos a ver más adelante, si nos da el tiempo. Quiere decir que Cristo, cuando resucita, dice que entró estando las puertas cerradas. Sopló sobre ellos el Espíritu y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Él da la misión a Pedro como cabeza, pero hace partícipe también a los apóstoles. No quiere decir que Pedro es el único que tiene el poder de perdonar los pecados, sino que también los apóstoles. Y en los apóstoles vemos como también los apóstoles tienen sucesores. El Papa es, de Pedro es el Papa, y de los apóstoles son los obispos. Y después ya venimos los sacerdotes, los presbíteros. Entonces la iglesia, una, santa, católica y apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles. No es una cosa que yo me inventé. Déjame hacer una iglesia, Dios a mí me inspiró, tuve un sueño. No, no, no. Es el mismo Cristo el que funda su iglesia. El que quiera decir lo contrario, pues solamente tiene que irse a la historia. Y podemos ir a las tumbas del Martín Luchero, donde todos los otros profetas, donde están. Y la tumba de Jesús está vacía. Porque Él vive en nosotros, en esa santidad. Y la historicidad de la iglesia está en la vida civil. No simplemente que la iglesia es un grupito, que ellos han inventado eso y lo han llevado adelante. No, no. Si buscamos los rastros que hay, a nivel civil están. Si tú vas, por ejemplo, a Roma, están los rastros de la persecución a los cristianos. Están las catacumbas, los sitios donde enterraban a los cristianos. Y donde muchas veces los cristianos celebraban la Eucaristía porque tenían prohibición de un culto abierto. No tenían libertad de culto. De hecho, todavía hoy, Padre, hay muchos detrás de católicos. Sí. Y los asesinan. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde no existe esa persecución. Gracias al Señor. Pero en otros lugares sí. O sea, solamente hay que ver sobre todos los países musulmanes. O un padre recientemente asiático. Sí, sí. Que fue decapitado, creo que fue. Claro. Entonces, mira, cada día, si nosotros vemos la noticia propia de la iglesia, que eso no sale en la CNN, ni en el periódico Hoy, ni en Nacional, ni en el listing, exactamente, eso no vende. Pero todos los días, todos los días, mueren cristianos en el mundo solamente por el hecho de ser cristiano. Por ser cristiano. Dios mío, Señor, que eso no llegue aquí. Así es. Y entonces, como decía yo, sobre todo en países islámicos, en países donde el régimen es totalitario, donde existe el comunismo muy férreo, muchos cristianos mueren. Son perseguidos y los matan simplemente por su fe. Entonces, nosotros también muchas veces somos perseguidos, no al punto de derramar la sangre, pero somos perseguidos por estas nuevas ideologías. Tú sabes que antes a los cristianos los llevaban, por ejemplo, al Coliseo Romano o al Circo Máximo, ahí los martirizaban, los echaban a las fieras. Ahora existe otro tipo de persecución. Sí, otro tipo, de los ataques, de eso, la blasfemia, todo eso. Todos murieron asesinados. Martirizados, martirizados. Juan fue el único, y él sufrió el martirio también, y el destierro. También, fue que el Señor no murió. No murió del martirio, pero sí fue martirizado. Sí, martirizado. En aceite. En aceite, en aceite, y fue desterrado a la isla de Patmos. Y los apóstoles, y los primeros discípulos de los apóstoles, casi todos murieron por la fe. Pero yo siempre digo, Padre, Jackie, que es importante, y es muy bueno decir en este tiempo, decir, yo soy cristiano o cristiana, porque esa persecución ya no existe. Así sí es bueno. Pero es como usted dice. Y ya no tanto tampoco. No tanto. Pero los ataques a la iglesia católica, todo el tiempo. Exactamente. Entonces, antes, tú, soy cristiano, soy católico, sacando el pecho, digamos, ¿no? Pero ahora ya, mucha gente hasta esconde lo que es. Sí, se le iba a decir, Padre. Están en ciertos lugares, y hay alguna conversación y no se atreven a abrir la boca, porque entonces me van a etiquetar. Ah, este es la iglesia, este es católico. Ha crecido una nueva corriente contra la iglesia católica. Creo que fue en Chile que derrumbaron una iglesia. Una no. Una, varias. Varias iglesias han sido quemadas en Chile y en muchas partes del mundo. Muchas imágenes sagradas han sido destruidas también. Qué pena. Sobre todo en lugares donde se está ahora con este tema de la discusión sobre el aborto y todo esto, hay mucha gente que tiene rabia contra la iglesia católica porque dice, ¿por qué la iglesia tiene que meterse en esto? Sí, pero tenemos promesas de parte de Dios que habrán todo contra la iglesia católica, pero usted mantendrá todo el tiempo. Exactamente, dice, las fuerzas del infierno o del Hades, como decía el texto, no prevalecerán contra ella. Ciertamente, esta barca está en este mar que tiene oleaje fuerte, que parece que esta borrasca nos va a hundir, como aparece también en el Evangelio, y parece muchas veces que Cristo duerme. Sí. Y los apóstoles se desesperan, pero maestro, por Dios, es que no te importa que muramos, cuando lo ven durmiendo, mientras el mar parecía que entraba dentro de la barca, que se hundían. Yo pienso que son los primeros dolores del parque. Claro, y entonces Cristo dice que se levanta y manda a callar el mar, las olas, el viento, y todo se amainó y se sorprendían. ¿Y a quién es este que tiene poder? El viento y el mar le obedecen. Le obedecen. O sea, que Cristo tiene poder en esos momentos de angustia que parece que estamos a punto de derrumbarnos. Él, con su poder, con su autoridad, manda también a calmar las aguas. Y no pocos serán llevados a los tribunales, no pocos sufrirán la cárcel, no pocos sufrirán el martirio. Pero esos que sufren por el Evangelio no quedarán sin recibir su recompensa. Y toda la sangre derramada por los mártires también es como el agua que riega una semilla, que la hace crecer, que la hace producir fruto. Pero la vida de los cristianos, cuando mueren por causa de la fe, no es en vano. Esta vida no padeció en vano, no terminó en vano, sino que produce un fruto y un fruto abundante. Así es. La verdad que uno se pone a ver ahora mismo cómo está el mundo, cómo todos esos ataques que hay y toda tanta controversia, tanta contienda, a uno le da un poquito de temor si es un futuro incierto que no se espera. Pero nosotros lo que somos hijos del Señor, de Dios, sabemos que el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Así que tú que me escuchas, vamos a afianzar esa fe en la oración. No te muevas, que vamos a una breve pausa. ¡Gracias! 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 Y continuamos con nuestro tema de la iglesia. En esta oportunidad vamos a conversar, Padre, sobre la iglesia que es apostólica. Eso. Entonces, hemos dicho que la iglesia no ha sido un invento de nadie, sino que ha sido obra de Dios. Y Jesucristo la funda justamente en los apóstoles, tomando a Pedro como el primero, la cabeza. Tanto así que cuando nosotros leemos los evangelios, siempre que aparece una lista de los doce apóstoles, el primero que aparece siempre es Pedro. Pedro. Siempre. La lista de los apóstoles, donde están los doce, Pedro siempre. Cuando relata el evangelio que Cristo resucitó, que las mujeres van a avisar que encontraron la tumba y los ángeles decían que había resucitado, dice que Pedro y Juan salieron rápidamente hacia el sepulcro para ver qué había pasado, si era verdad, porque me lo dijo una mujer en esos tiempos. No se creía. La palabra de una mujer no tenía validez. No tenía validez. No tenía validez. Qué pena. Sin embargo, se le reveló a una mujer. Exactamente. Fíjense ustedes que muchas veces se habla tanto de que si la iglesia es machista, que si San Pablo es machista, no sé qué. Sin embargo, a través de la iglesia es como se ha reconocido el don maravilloso de la mujer. Fíjense ustedes que en tiempos... Y de hecho, espérese padre, y de hecho, somos nosotras como mujeres que siempre damos el paso a servir al Señor. Porque usted es sacerdote y sabe cómo son las asambleas. O sea, somos más. Siempre somos más. Ella fue la que se arriesgó. Es que ustedes son más en el mundo también. Ah, padre. Son como tres por uno. Así es. Sí. Hay más mujeres que hombres en el mundo. Es así. Entonces... Y ahora hay más, porque imagínense... Miren, un hombre y dos mujeres, imagínense ustedes. Ah, miren la muestra aquí, miren la muestra. Dos contra uno. No, no, y ahora hay un cambio, es un cambio. No, no, esta cuestión... Entonces, la mujer. Vamos a detenernos un poquito en ese tema. Sí. Porque muchos dicen, ¿por qué Jesucristo, cuando resucitó, se le apareció primero a una mujer? Porque las mujeres son chismosas y así la noticia llega más lejos. Ay, padre, oye, yo no puedo crecer que el padre ya ha dicho, confíese a ese padre. Padre, por Dios. Eso dice la gente. Espérate. Eso dice la gente. Es chiste, es chiste, es chiste. Es decir, que ella lo iba a regar, padre. Exactamente. Eso es chiste. Oye, eso. Entonces... Es el primero, es el primero, debió aparecerse a Pedro. Sí. No, se le aparece a María Magdalena. Y por qué María Magdalena, ya fuera de chiste. ¿Por qué María Magdalena? Porque María Magdalena es una mujer a la que Cristo había prácticamente devuelto la vida. Sanado. Es una mujer que se siente agradecida de Dios, que abandonó la vida de pecado y siguió a Cristo. Y es una mujer que se siente amada por Dios. Y ella también quiere mostrar este amor. Dice que de madrugada ella fue al sepulcro. Imagino que los demás estarían durmiendo tranquilamente. Sin embargo, ella no. Era fuerte, porque yo no le salgo a nadie de madrugada. Sin embargo, ella no. Ella va de madrugada al sepulcro y dice que estando en el sepulcro encuentra que está removida la piedra y se sorprende. Y entonces dice que a alguien se le acerca y ella lo confunde con el que cuida allí el campo. Dice, ¿a quién buscan? Le pregunta. Y ella responde, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Como quien dice, si se robaron el cuerpo, dénmelo que yo me lo voy a llevar. Y entonces, en ese momento, Cristo le dice, María. Y entonces, ¿dónde ella la reconoce? Rabuní, mi maestro. Y se echa a sus pies. No me toques, que todavía no he subido al Padre. Ve y anuncia a mis hermanos que subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Entonces, aparece la mujer, que es importante. Por una mujer entró el pecado al mundo, pero por una mujer vino también la salvación, Jesucristo. La mujer es la que tiene la fábrica de la vida, la matriz. Lo llama matrimonio. Ahora que se inventan tantas cosas de que el matrimonio de un hombre atacó un árbol, se casan ahora. No, no, no. Un hombre y una mujer es lo que da el matrimonio. Entonces, esta mujer va a decirle a los apóstoles que había resucitado Cristo. Y ellos, no, vamos nosotros, tenemos que ver. Y cuando van de camino, dice que Pedro y Juan corrían, pero Juan corría más que Pedro. Recuerden que Juan era joven. Ya Pedro era una persona ya adulta. ¿Cómo que reconoció que no estaba ahí padre? Bueno, según las Escrituras, el discípulo más joven. Entonces, Juan llegó primero que Pedro al sepulcro, pero no entró. Se quedó en la puerta y esperó a que Pedro llegara y dejó que Pedro entrara primero. O sea, Juan está reconociendo en Pedro la autoridad. La autoridad. Porque imagínense ustedes, ¿quién era el discípulo amado? Juan. Era Juan. O sea, la lógica humana es que Cristo hubiese puesto a Juan como cabeza de la iglesia. Exacto. Pero Juan sabía su posición en ese momento. Exactamente. Sin embargo, ¿a quién pone a Pedro? Pedro, un hombre débil, un hombre impulsivo, que saca una espada, que le corta la oreja a uno. Uno que dice, si eres tú, mándame ir a ti. Y va a caminar sobre las aguas y de repente comienza a hundirse. Uno que dice, yo nunca te negaré. Y lo negó. Y tres veces antes de que cante y le haya negado. O sea, un hombre débil, un hombre impetuoso. Ese Pedro como tantas veces tú y yo. Y a ese eligió Cristo. ¿Por qué? Porque él quiere fundar su iglesia no en la perfección, sino en la debilidad humana. Exactamente. Recuerden que dice a Pablo, Pablo, en la debilidad se muestra perfecto mi poder. O sea, te he escogido débil para que puedas mostrarme a través de tu debilidad. Por eso yo no me puedo anunciar a mí mismo. Yo no evangelizo hablando de mí. Yo hablo de Jesucristo porque yo quién soy. Yo no soy un superhombre, yo soy un débil también. Entonces, si fuera un superhombre me anunciara a mí mismo. Como soy un débil, anuncio a Jesucristo. Entonces, esto es lo importante, que Jesucristo ha escogido a este hombre débil y a estos hombres, que dirán un momento también la Escritura. No están doctores, ni sabios, ni la gente importante del mundo. Aquí los que estamos somos gente sencilla. La mayoría eran pescadores, gente sencilla del pueblo. A eso escogió Jesús. Y en esos fundó a su iglesia. Entonces, por eso yo decía, ¿por qué se aparece a María Magdalena? Porque María Magdalena eres tú y soy yo. O sea, personas débiles que hemos tenido tantos pecados y que hemos reconocido la bondad de Dios que nos ha perdonado. Y que nos sale un agradecimiento. Tantas veces nos prostituimos yéndonos detrás de otros dioses. Y a esos, Dios se le quiere aparecer. A esos, Dios se le hace presente. Porque Dios no anda buscando a los perfectos. Voy a hacer una reunión, un grupito de los perfectos y con eso voy a echar adelante a la iglesia. A los enfermos. Salió a buscar a los enfermos. Buscó, sí, a gente sencilla. Entonces, esta iglesia, decíamos, santa, católica, apostólica, ese es su fundamento. Su fundamento es Cristo, su fundamento son los apóstoles y por eso tiene una sucesión. Se llama sucesión apostólica. Quiere decir que muere un apóstol, inmediatamente lo sustituyen. Recuerden cuando Judas se suicidó e inmediatamente, poco tiempo después, eligieron a otro, a Matías, para que ocupara el lugar de Judas. Y así se van muriendo los apóstoles y lo van sustituyendo por otro hasta nuestros días. Se muere un obispo, por ejemplo, y por ese obispo que murió o que ya dejó el oficio porque le llegó la edad o por enfermedad ya tuvo que dejar el servicio pastoral, entonces elige a otro obispo para que sustituya a ese que murió o que dejó el servicio. O que hay que orar para que llegue más personas a redil. Exactamente. No sucede así, por ejemplo, en otras realidades que conocemos, en otras iglesias o sectas, donde el pastor es el dueño de su iglesia. Y generalmente si el pastor muere, quedó el hijo. O la esposa. O la esposa, o un familiar cercano. Exacto, o los hijos heredan. Exactamente. O se vende la iglesia, peor aún. Sí, muchas veces ha sucedido también. Se vende la iglesia. Sin embargo, en la iglesia católica no. La iglesia católica, yo estoy hoy en una parroquia y el importante no soy yo. Exacto. O sea, yo puedo estar hoy cinco, tres, dos años, no sabe cuánto, y un día me cambian y ponen a otro sacerdote, otro pastor que lleva adelante esa parroquia y la iglesia continúa. Sí. Porque la iglesia no es un hombre, la iglesia no es un grupito, la iglesia es obra del Espíritu Santo. Y la iglesia somos nosotros. Somos nosotros, sí. Cuando decimos iglesia, hay una canción muy bonita que dice, Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar. De meses estaba yo cuando cantaba en ese padre. De meses estaba yo. ¿Qué voy a hacer yo con David? ¿Qué voy a hacer? La iglesia somos nosotros. Yo la he escuchado, verdad, pero estaba chiquita. Gracias. Yo la he colocado. Seguro que tú la has cantado. Seguro que sí. Sí, claro. Ella la reconoce, padre. Sí, yo la reconozco. Entonces, esa es la diferencia de que somos iglesia. La iglesia no son los muros, no es el edificio. No, no es el templo. El edificio es el templo. La iglesia somos nosotros. Dice el apóstol San Pablo que somos piedras vivas. Y con estas piedras Dios edifica este edificio que es su iglesia. Por eso lo importante somos nosotros. Necesitamos, claro, un templo, el lugar donde nos reunimos, el lugar de culto, pero nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Ya acabó el tiempo. Pensábamos que no, pero sí, sí. Se acabó. Qué pena. Pero déjeme decirles que si ustedes sintonizaron tarde, pueden buscarlo en YouTube, en Miradas de Fe, a través de San Antonio de Padua también, que se publica ahí. También hoy estamos en vivo aquí, pero se retransmite los sábados a la una de la tarde y los martes a la cuatro de la tarde, para que no pierdan el hilo. Así es que si llegan, sintonizaron tarde, pues busquen el programa que inmediatamente es subido al canal de YouTube. Y hasta por Inmaculada TV. Claro, Inmaculada TV, allá en todo Estados Unidos. A todas esas personas que nos siguen, gracias de verdad por la fidelidad. Dios les bendiga. Padre, bendecido. También es que es bueno saludar también en las parroquias, porque me dicen, yo veo el programa y yo escucho otras parroquias aquí, ¿no, señores? Hay un fan club de honorio ahí. Un saludo especial para toda la feligresía de la parroquia San Antonio de Padua, de los Alcarrizos, especialmente la parada de esposos, Frank y Josefina, que siempre están pendientes del programa. También en mi casa, papi especial, porque papi es fiel, realmente. Es el que te dice, te ve así, te ve asa. Sí, de verdad que sí, a todos ustedes, porque tenemos que seguir creciendo en la fe de nuestra iglesia católica. Para terminar, les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.